Queremos indicar que se confirma el hecho que ha ocurrido en el Mirador de la Serra, esto en jurisdicción de San Miguel Petapa. Cabe mencionar que este lugar bastante alejado del casco urbano, a unos 5 o 4 kilómetros de la ruta principal que comunica entre la carretera de San Miguel Petapa y Vía Canales, socorristas se han adentrado a un área buscosa, donde han localizado a una pareja con heridas de arma de fuego. Esto ocurre en el Mirador de la Serra de San Miguel Petapa, donde habría un vertedero, han localizado a un hombre y una mujer que oscilan entre los 20 a 25 años de edad, tienen señales de violencia, así como perforaciones de arma de fuego. Bomberos municipales departamentales del sector de San Miguel han sido alertados a este lugar, hicieron un rastreo y efectivamente localizaron a las dos personas. La Policía Nacional Civil también ya se presenta a este lugar para coronar la escena del doble crimen, por el momento no hay datos de las personas quienes han fallecido en este lugar, únicamente el reporte preliminar da cuenta que se trata de un hombre y una mujer de aproximadamente unos 20 a 25 años de edad. Ya los socorristas han acordonado el área junto a la PNC, esperando a fiscales del Ministerio Público. Esto ocurre a unos 4 a 5 kilómetros de la ruta principal que comunica entre San Miguel Petapa hacia Villacanales, en un área bastante alejada, desolada, en donde han sido localizadas estas dos personas. Estoy pendiente que seguiremos ampliando detalles de esta situación que se vive en este preciso momento, con emediates de la radio sonora, la única con cobertura nacional, en donde pide esta medicina. Al 17.